Música Esto se llama, nada más, nada más, para la gente de San Cristiano, los clubes de baile, la familia Jackson, los ricos de reyes, amor y amistad, el club de baile más cotizado en México, centro de sus espetujos, por todo cariño, oye mis socios, las pizas de botella. Vamos a bailar, simoneros, de quien nos pide, y la bonita, oye mis socios, y ser A la parte de los colores, os repito, hay un premio de la chica de los doctores, viento muy buena, ¡Vamos! Esa es la que me hizo con el equipo, vamos a la 21. ¡Aquí va! Hola, soy Susy y Canota. Saludos, Mariano. Saludos, Mariano. Los chicos, Andes y... ¡Algo! ¡A la gente está allá arriba! ¡Sin patrón de la bolsa! ¡En esta roca! ¡A todo gracias, Iboné! ¡A la gente está allá arriba! Deja salido Hombre Por aquí mis socios Por aquí mis coches Todos los niños aquí Aquí se va a hacer una cosa Deja de los ciudadanos Con los compañeros David Jax Es uno de los dos Para el gran gobierno de la Whitey News Para el blog periódico de la brecha de pantalla El dios Los generales de la sede El poquito de bajar Es el piano para los botones de la sede Nos vemos de esa renta Los ritmos de los billones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!